Y lo que sí que hemos visto, y esto es nuevo, son unas estrategias de resolución de problemas, que hemos visto dos. La descomposición, como hemos ido descomponiendo con el pseudocódigo nuestro problema en problemas más pequeñitos, incluso cuando descomponíamos en un problema confiábamos en que seríamos capaces de resolverlo luego y lo dejábamos al margen. Esta es muy evidente y la otra es la abstracción. La abstracción que es menos fácil de ver pero que sin embargo consiste en todo este montón de datos con montón de detalles que da la página web, las tablas con todas las atribuciones. Nosotros descartamos todo aquello que no se ciñe exactamente a la solución. Por ejemplo, en la tabla de retenciones teníamos parte nacional y parte autonómica, las hemos ignorado y hemos hecho una tabla más reducida. La capacidad de abstracción se va adquiriendo y es ir a lo nuclear, a lo que realmente importa para la solución, dejando todo lo accesorio fuera. Bueno, pues eso es lo que hemos aprendido con esta primera versión del tercer programa.